¿Qué tal amigos de Evolucionan? Yo soy Nan, vamos a seguir con los videos de Switch de Gamecube. En esta ocasión vamos a ver cómo crear una memoria virtual para esta aplicación, para poder grabar nuestros avances de nuestros juegos. Entonces, aunque no tengamos una memoria física, nosotros vamos a poder guardar los avances. Primero que nada voy a mostrar en la parte del dashboard, la parte de abajo, lo que es mis dispositivos. Voy a, en esta parte donde está en el apartado número 2, y aquí me está mostrando que el puerto A, donde va la memoria de guardado, el de la izquierda está vacío, y en el puerto B está el adaptador de la tarjeta SD. Todos los demás están vacíos, entonces no tengo ninguna tarjeta física. Me voy a pasar a un juego, Resident Evil 4, que es uno de los mejores juegos del Gamecube. Y aquí me está mostrando que seleccione el idioma, idioma español, y me está diciendo que no hay ninguna memoria insertada en la ranura A. Me dice que compruebe si la memoria está bien conectada, y además me hace una advertencia que aunque continúe jugando, no se van a poder guardar los datos. Me dice que si quiero continuar sin guardar o volver a intentar, aunque le den volver a intentar, como no hay ninguna memoria conectada, entonces no se van a guardar. Voy a reiniciar la consola para hacer el cambio en la configuración. Aquí está. Y ahora me voy a ir a este apartado, lo que es configuración. Por defecto, viene en no habilitada. Primero que nada, en la primera sección, en configuración global, voy a ver que se guarde en la configuración donde tengo yo mi memoria SD o microSD. Ahí está, en el puerto B. Está bien colocado. Me voy a pasar a lo que son las opciones avanzadas. En la número 3, con el botón L y el botón R, me cambio de una a otra. Entonces, por defecto, viene aquí desactivado. Le voy a poner en que sí. Si quiero que emule una memoria virtual. Y me voy a ir hasta la parte de abajo, donde voy a guardar los cambios. Ahí está. Me dice que la configuración fue guardada satisfactoriamente. Entonces, fue guardada porque configure bien, donde les mostré que en el apartado. Bien, nuevamente voy a mostrar que no he colocado ninguna memoria. En el puerto A está vacío. En el puerto B es donde tengo el adaptador a la tarjeta SD. Y vamos a poner un juego. El mismo juego, el Resident Evil 4. Ahora me está detectando que ya tiene una memoria. Vamos a ver. Leyendo la memoria. Y aunque no había una memoria física. Ya mi consola, este, ya detecta como si trajera una memoria insertada. Y ya puedo yo continuar desde aquí, desde los avances, desde donde yo he avanzado en el juego. En este o en algún otro. Ya puedo yo, este, continuar. Comentario sobre esta opción de emular la memoria. Es que cuando yo coloqué la memoria micro SD con el adaptador en el puerto del lado izquierdo, donde debe de ir la memoria física. Ahí no me funcionó. Donde me ha funcionado es en el puerto derecho. Vamos a bajarle un poquito el volumen, ya que... Como comenté, es en el puerto derecho donde me ha funcionado bien. En el puerto izquierdo, ahí, este, no me deja, me detecta como que el objeto introducido no es, este, una memoria. Entonces, no me deja continuar. Para que funcione, en mi caso, debió de haber sido en el, estar el adaptador de la micro SD en el puerto derecho. Bien, sin más por el momento, me despido. Nuevamente les comento, denle me gusta al video si les ha gustado, si les ha servido de algo este pequeño video. Suscríbanse en el canal si aún no están suscritos. No cuesta nada, es totalmente gratis. Compartan el contenido para que este canal llegue a más, este, más personas, para que YouTube lo recomiende. Bien, me despido de ustedes y nos vemos en otro video. ¡Gracias! ¡Gracias!